¡Aquí viene! ¡Arm! ¡Y... ¡Arm! ¡Y... ¡Arm! ¡Marejos! ¡Al hombro! ¡Arm! ¡Aquí viene! Necesitamos dar un aviso importante Hay autos bloqueando la salida de los vehículos del condominio que está apegado a la cancha de abajo, la cancha de colores Es la calle Lago Villarica Así que si que pudiera haber un Mazda gris y la cancha de los vehículos del condominio la camcha blanca y un corzanis están mirando la salida de los autos por favor, que puedan ver ese video ¡Muchas gracias! A continuación, la Escuela Tripulantes Portuaria de los Praís A continuación, la Escuela Tripulantes Portuaria de los Praís A continuación, la Escuela Tripulantes Portuaria de los Praís A continuación, la Escuela Tripulantes Portuaria de los Praís A continuación, la Escuela Tripulantes Portuaria de los Praís Gracias por ver el video. 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 Gracias.